¿Qué es la norma UNE 179.007? La norma UNE 179.007 es una norma específica para laboratorios de reproducción asistida que lo que busca es la estelección máxima en todo lo que hacemos, es decir, mantener la calidad y la seguridad en todos los procesos de cara a dar el mejor servicio a los pacientes que confían en nosotros. Entonces, coge todos los aspectos del laboratorio, desde los equipamientos, tener un plan de mantenimiento de los equipamientos, una trazabilidad de todos los materiales que se utilizan en todos los procesos, de todos los profesionales que hacen cada uno de los actos y una trazabilidad en los gametos, es decir, ¿qué más importante en una unidad de reproducción asistida que tener la seguridad de que no puede haber ningún error, ninguna confusión y que sepamos cómo ha ido todo el proceso de los gametos? ¿Qué buscamos? La excelencia, la excelencia en todo lo que hacemos para dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.